Hoy pruebo el nuevo Rage Rover Sport. Con los SUV no se anda ya necesariamente a campo traviesa. Por eso en el nuevo Sport, Land Rover puso el acento en sus cualidades en la ruta. Estoy en un circuito de pruebas donde hemos instalado un recorrido con conos. Vamos a ver qué tan bien se desempeña este auto sobre el asfalto. Antes de probar el chasis, echemos una mirada al diseño. El nuevo Range Rover Sport se presenta robusto y dinámico. La distancia entre ejes aumentó casi 18 centímetros con respecto a su antecesor, el largo casi 6 centímetros. Cortos aledizos mejoran la aerodinámica. En el interior, materiales de alta calidad. Mucho carbono, aluminio pulido y aplicaciones de cuero le proporcionan un carácter de lujo deportivo. Hacemos ahora la prueba con los conos. La carrocería es completamente de aluminio, lo que hace el auto 420 kilos más liviano. Su marcha es dinámica y deportiva, a pesar de que sigue pesando más de 2 toneladas. La carrocería, con suspensión neumática, tiene rodamientos más rígidos y mayores estabilizadores. Como hemos visto, el nuevo Range Rover Sport eludió sin problemas los conos, aproximándose sí al Porsche Cayenne o al BMW X5. Este modelo, con un motor diésel de 3 litros, acelera en 7,2 segundos de 0 a 100. Potencia, 215 kilovatios. Velocidad máxima, 210 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. La emisión de CO2 de 199 gramos por kilómetro es alta, pero aceptable en comparación con otros SUV. Pronto saldrá al mercado una versión híbrida que reducirá el consumo a 5 litros, según el fabricante. Hemos visto cómo el Range Rover Sport se comporta sobre el asfalto. Veamos ahora cómo lo hace en terrenos desiguales. Para eso utilizamos un circuito de pruebas bastante estrecho. Esta unidad tiene ya rasponazos en las llantas y mi auto no. Por eso cambiamos de vehículo para evitar esos problemas. Para ir sobre, seguro nuestro probador recurrió a un profesional y deja manejar al instructor Thomas Capelli en el circuito. Lo que hacemos ahora es prender el sistema de cámaras. El auto tiene cinco cámaras. Dos cámaras se hallan, por ejemplo, en los espejos retrovisores. Con ellas, puedo manejar el vehículo con gran precisión. Claro que hay que acostumbrarse un poco, pero puedo ver las ruedas y seguir cada movimiento de la dirección. El recorrido es bastante estrecho para este auto, pero igual lo puedo controlar magníficamente. Un buen control del vehículo es esencial a campo traviesa. También se necesitan paciencia y precisión para evitar daños. El siguiente obstáculo no se ve muy espectacular a primera vista, pero le exige mucho al auto. Tenemos ahora una gran tensión adelante a la izquierda y atrás a la derecha. Y mucho peso atrás a la izquierda y adelante a la derecha. Enormes fuerzas de torsión operan sobre la carrocería. En determinado momento, la suspensión equilibra derecha, izquierda y adelante y atrás en cruz. Se ve como las ruedas derrapan un poco, pero el sistema trabaja y el auto sigue andando. Con una rueda en el aire y luego caer medio metro, así puede todo auto. Lo bueno es cuando en el auto no se siente nada. El Rennstrova Sport ya salió a la venta en Alemania. De partida se ofrecen tres motores, dos diésel y uno de gasolina V8 de 5 litros. El precio de entrada es de unos 60.000 euros, 25.000 menos que la versión anterior. Pero si se quiere el motor V8 con compresor, hay que invertir 88.000 euros. Y con algunos extras se llega rápidamente a los 100.000. Es para pensar si así se lo puede o quiere comprar. Y con algunos de los que le ofrecen puede o quiere comprar.